Y no podrías haberlo explicado de un modo más simple y más claro. Perfecto. Tú eres perfecta, Gumus. Dices eso solo porque me quieres. Soy una persona común y corriente, pero tú sí que eres especial. Cambiaste mi vida y me ayudaste a salir adelante. Nunca olvidaré todo lo que has hecho por mí, Angel. No sabes cuánto agradezco tu amistad y tu apoyo. Tú me haces querer hacer esas cosas, Gumus. Todo lo ha hecho por ti. ¿Estoy despeinada?